13 horas 21 minutos en 26 News, 20 grados 8, está tan linda la temperatura. Sí, muy lindo jueves, tenemos en Buenos Aires y alrededores. Vamos a hablar de la tensión que hay entre México y España, o entre España y México, por la no invitación al Rey Felipe a la asunción de Sheinbaum, ¿no? Sí, de Claudia Sheinbaum. Sí, la presidente de México. Bueno, esto generó un conflicto diplomático, si se quiere, y el primer ministro de España, Pedro Sánchez, dijo en Nueva York que la decisión de la presidente electa mexicana de excluir al Rey Felipe VI de la lista de invitados a su ceremonia de juramento, el 1 de octubre, era absolutamente inaceptable. La presidenta electa Claudia Sheinbaum publicó una declaración en su cuenta X anunciando que había decidido invitar solo al primer ministro español a su toma de posesión después de que la corona española ignorara la solicitud de López Obrador en el 2019 de disculparse con los pueblos indígenas en México por los errores cometidos por los conquistadores españoles hace 500 años. En respuesta, el gobierno español dijo que la exclusión del Rey, que es el jefe de Estado de España, era inaceptable. Y como resultado, ninguno de sus miembros asistiría a la toma de posesión de Sheinbaum. Al dirigirse a los medios de comunicación en la misión de España ante la ONU, Sánchez dijo que España ya ha asumido una posición de empatía con la sociedad mexicana. Lo escuchamos al primer ministro Pedro Sánchez hablando de este tema. Normalizar nuestras relaciones políticas. El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Por el grado de relación en todos los ámbitos que tiene España con México y México con España. Y tengo que trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Yo lo lamento, pero evidentemente consideramos que es inexplicable e inaceptable. Gracias.